Que lo que mi gente de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las mejores cometas o papalotes de todo el mundo Como lo pueden ver en sus pantallas Estas personas son los más creativos a nivel de chichigua, cometa o papalote Este video no lo grabé yo, le pertenece a esa persona que está apareciendo en pantalla Le voy a dejar el link en la descripción por si quieren ver el video original ¡Suscríbete al canal! Le voy a decir por qué yo creo que estas personas son las mejores a nivel de cometas La respuesta es muy simple Porque sinceramente creo que se pasaron a nivel de creatividad Nunca antes visto y créanme que esto es algo muy difícil de hacer Que sinceramente no parecen cometas ni papalotes Parecen muñecos inflables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De 500 metros y yo creo que eso es algo digno de compartir y que ustedes den like porque no todos los días ustedes van a ver un video como este. Gracias por ver el video. Eso está ubicado en Malacca, un estado de Malaya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No esperen ni un segundo más y dale like ahora mismo porque eso es digno de que ustedes le den like. Así que por favor revienten el botón de me gusta, compartan el video en todas sus redes sociales y suscríbanse al canal. Y también quiero que comenten si ustedes han visto chichiguas mejores que este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto fue todo por hoy mi gente. Si les gustó el video dale like y compartanlo con todos sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Esto fue todo por hoy mi gente. Nos vemos hasta la próxima.